Ya ves, me dices que debo cuidarte porque no es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto tu cuerpo en mi alma a cada vez Quizás para ti, que es porque es muy fácil, pero para mí es algo imposible Lo cual de intentar, pensar, resumir, no me diga la razón que te diré Invéntalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo, invéntalo tú, yo sé que jamás podré olvidarte Pues será difícil para mí acostumbrar, vivir sin ti como yo y yo, inventa luz ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!